Luego del receso que se tuvo por el azueto de la celebración de independencia, este día se reanudó la vacunación para jóvenes que comprenden las edades entre 15 y 17 años, así como para las mujeres embarazadas y población mayor de edad que aún no se ha inoculado. Así lo da a conocer Freddy Guillén, subsecretario de Salud. El día lunes solo en el distrito central se vacunaron alrededor de unas 22 mil personas, creería yo que más del 50% de ellas son menores de edad, entre 15 a 17 años. Hemos visto el día de hoy también afluencia masiva en los diferentes puntos y esto es clave para el proceso de inmunización. Los datos que brinda el doctor Guillén coinciden con lo observado en los centros de vacunación de la capital, hasta donde han llegado muchos jóvenes, así como Alex Martínez, quien tiene la ilusión de que con este proceso pueda volver pronto a clases. Siento que es diferente estar virtualmente que presencial y ya con tener vacunados a los alumnos creo que sería un gran avance que podrán ir presencialmente. Asimismo las personas adultas asisten a los puntos de inoculación para completar su esquema que según datos de la CESAL ya se contabiliza a más de 1.7 millones de personas vacunadas. José Vanegas recibió su segunda dosis y este es el mensaje que envía a quienes aún no han recibido este beneficio. Pues que tengan presente que la vacuna es algo muy útil y que no hay que tener miedo porque quizás muchas personas tienen miedo y igual hay que seguirse cuidando, no bajar la guardia y saber que vamos a salir adelante de esto. Se espera que la inmunización de este grupo específico continúe la otra semana y de acuerdo al ritmo que se maneje, las autoridades decidirán si se baja el rango o se mantiene como hasta ahora. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Eddie Romero.